Un año más regresa el único campus que mezcla el fútbol con la cocina. Les hablamos del campus Experiencia Fútbol Chef. Sí, es muy divertido. ¿Y cómo se te da el fútbol? Bueno, regular, porque yo no soy mucho de fútbol. Sí, es mi primera vez, pero bueno. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. ¿Qué habéis aprendido hoy? Pues muchas cosas de fútbol. ¿El qué? A ver, cuéntame. El ataque, la posesión y muchas cosas. Casi 50 niños participan en esta escuela de verano que cuenta con monitores profesionales como entrenadores y futbolistas. Y bueno, pues está uno muy a gusto viendo los chavales cómo disfrutan y tratando de aportarles un poquito en su experiencia. La parte mía de cocina poco, pero con el fútbol pues algo. No mucho tampoco, pero la verdad es que está muy a gusto y muy contento con ellos. Y la verdad es que ver la ilusión con la que vienen al campus y cómo sin conocerse enseguida se hacen amigos y lo serio que se toman todas las actividades, me motivó para este año estar toda la semana con ellos y la verdad es que encantado. Este año además el campus ha contado con la presencia de Rubén González. El exjugador de equipos como el Real Madrid y el Albacete Balompié ahora se prepara para ser entrenador y director deportivo. Y no le importaría regresar en esa nueva faceta al Club Manchego. Por supuesto, yo he estado aquí muy feliz, he venido muy joven hace muchos años. Yo he jugado en el Albacete en primera división, o sea, desde aquella han pasado mucha gente, mucha directiva. Pues ha cambiado mucho el club, ahora la verdad que tiene una estructura muy sana, podemos decirlo en el fútbol actual. Y le deseo lo mejor, o sea, yo he encantado de poder volver al Albacete, claro. Por cierto que Rubén tampoco dudó en ayudar a los más pequeños en la cocina. En esta edición han aprendido, por ejemplo, a preparar tartas, filetes rusos y albóndigas. ¿Quién me dice los ingredientes? A ver. Perejil, el urbano gigante de esta cosa, que creo que es carne picada, esta cosa que es pan rallado y así se hace albóndigas. El campus finaliza este sábado con la clausura en la residencia Benjamín Palencia.